Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presenta, Vichy, las jugadas top de este partido. Nos vamos a ver el primer tiempo, esto es lo que ocurrió a los 45 más 1. Fue esta que va por el lado derecho, el ataque de Colo Colo. Mire Gil, pasa entre líneas, mira hacia atrás, viene como una tromba, calculando pasitos cortos. Le mete un zurdazo con todo el empeine. La agarra pleno, y esto hace que el balón viaje muy rápido, que viaje recto. Nada que hacer Peña, y acá lo vamos a ver mucho mejor. Peña que intenta lanzarse, pero no llegaba. Después ocurre esto, que es la posibilidad de verlo de otro ángulo. Muy bien pegado, eh. Balón que casi va sin girar, va recto. Se agarra la cabeza de Almirón, y muchos de Colo Colo lo mismo. 48. Mire a cara el problema que hay en el defensa, que va a correr a un Zavala que es muy rápido. Y combina con otro que también lo es, como Volados. Buen pase. Pase que no puede llegar, justamente Muñoz corriendo de atrás. Las velocidades no le dan. Puesta que pega en el palo, vuelve a la mano de Peña, que se queda con ella con mucha seguridad. Y suerte también, porque cualquier golpe que le da en el codo, o en la rodilla, o en la cabeza, se transforma en un peligro para su arco. El ingreso de Zavala, que fue bien interesante, le dio apertura, velocidad y asistencia desde ese lado. ¿A qué minuto nos vamos? Al 68. Otra vez Zavala. Tirando un centro, mire, no la puede sacar Muñoz. Le queda Gil, la abre para justamente el lado donde está Bimber. Bimber la mete al área, ahí la baja Volados. Mire, le queda la posibilidad a Isla que engancha y que remata. Pega en la espalda de Muñoz. Gol. Lo habíamos dicho, Bichi, antes. Isla habitualmente nunca le pega al arco. Sí, por eso decíamos que a veces hay que ver muchos partidos para darse cuenta de que Isla no lo hace. Lo hizo por obligaciones de izquierda, pero porque no le quedaba otra. Acá está el pelotazo de Bimber al medio, la baja. Volados. La saca para atrás. Otra vez. Paiva. Gira. Lo ve a Isla. A Isla que esta diagonal hace la diferencia. Gol. El gol que le permite a Colo Colo descansar, soñar, pensar y hasta programar. Recordemos que va a jugar el domingo después del clásico, viendo qué resultados le favorecen. Nunca hay nada como ganar, eso lo sabemos todos. Minuto 72. Viene el cambio de frente, muy buen control. Pelota que tiene un rebote. Y acá está el remate, justamente de Wallace que pasa cerca. Casi lo único de Calera en el segundo tiempo, Vichy. Muy poco, muy poco y ya no había las alternativas que midió, que quiso ponerle manos, no dio resultados. Esto fue todo, Alejandro. 1 a 0 entonces la victoria del visitante de Colo Colo. Sobre unión la Calera en el Nicolás Chaguán. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó la jugada top del partido.